¡Ey, Carlos! ¡Que no quede pegado en el piso! ¡Por debajo de las axilas! ¡Por debajo de las axilas! ¡Amba! ¡La tuya va a hacer la fuerza! ¡Pedro! ¡Carlo! ¡Carlo! ¡Que haga esto! ¡Sáquenla! 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 ¡Pную! ¡Sáquenla! ¡Sáquenla! Stánate! ¡Está saliendo el agua, Jorge! ¡Mira! ¡Está bien, está bien! ¡Cof! Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Los carros que me han llegado, que metan la bomba así, que no se estén en él. ¡Teniente! ¡Teniente! Aguera, fijármelo. ¡Teniente! Aguera, fijármelo. ¡Ahora! Espérenlo por la nariz, votamos la boca. ¿La camana en la otra? ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Teniente! ¡Bien, saciño! El primer, el primero. ¿Me vas a tirarme acá? No, 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 no. Por lo que sea, pero ahí al bata, hay que así la mano. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. 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 Sí. ¡Parao! ¡Parao! Carlos! ¡Carlo! ¡Para! 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 ¡Para...! ¡Sacame esa cuerda que está colgando ahí! ¡Mábalo! έme ahí fuera ¡Muera y muera! ¡Muera y muera y muera! ¡Muera 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 y muera y muera! ¡Muera y muera y muera! ¡Muera y muera y muera! de bomberos